...flores de melancolía que yo te vengo a dar... ...tierra ensangrentada en tardes de todo. Un verde conserva de brullo de los ojos todo. De sueño de verde y gitana cubierta de flores. Mi beso, tu boca de grana y un rosa manzana de habla de amor. De planada, manola encantada en coplas preciosas. No hay otra cosa que el arce que un ramo de brosa. De rosa, de suave flagrancia que la vida mandó a la Virgen Morena. Granada, Granada, tu tierra. Granada, 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 granada. Granada, 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 granada. Granada, 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 granada.